Cambiamos de tema, nos vamos a ubicar en Europa porque el grupo de la Eurozona se afianza cada vez más. De hecho, Croacia fue hace pocas horas noticia por los resultados mundialistas, pero ahora también es noticia porque a partir del primero de enero van a comenzar a utilizar el euro. De hecho, la mayoría de los croatas están a favor de esto, pero siempre está la brecha generacional que genera justamente algunas controversias porque los más mayores temen que el euro alimente una inflación que ya es muy elevada y haga la vida cotidiana quizás un tanto más difícil. Mientras tanto, en contrapartida, los jóvenes apuestan por el cambio convencidos de que entrar en esta Eurozona les va a ofrecer más posibilidades de empleo, les va a ofrecer más facilidades para poder viajar y de hecho, las grandes empresas croatas ya están utilizando el euro antes de que se oficialice el próximo primero de enero. El gobierno croata tomó como argumentación para cerrar e enviar este informe a la sociedad que entrar en lo que tiene que ver con el uso del euro va a permitir tener tipos de interés más bajos, va a hacer que el país sea, si se quiere, más competitivo y resistente también ante las diversas crisis que afrontan y que afrontarán en el futuro. Para vencer algunas reticencias y también limitar algunas crispaciones por el sector adulto de la población, se ha aprobado también una ley que aumenta las pensiones como para generar cierta calma. Según la Comisión Europea, el déficit y la deuda pública croata actualmente están equilibrados. El tema son los salarios. Por ejemplo, el salario medio en el país asciende a algo más de mil euros y la tasa de desempleo se sitúa entre el 6 y 7% de la población activa. Los que dependen de las pensiones suponen aproximadamente un tercio de ese salario y mucha gente piensa que ni siquiera aumentando estas pensiones va a ser suficiente, pero a partir del próximo 1 de enero Croacia utilizará el euro.